El gobierno municipal ha sido omiso ante los reclamos de los afectados y no se les ha resuelto principalmente las denuncias de indemnización que piden. La diputada Ana Gómez mencionó que estas inclusive son demasiado altas para lo que debería de ser. Yo vaticiné hace tiempo que entre más tiempo transcurriese sin que el ayuntamiento de Chihuahua resolviese el asunto de las indemnizaciones, las pretensiones de las víctimas iban en forma natural a encarecerse. Y eso pasa en cualquier asunto en donde no solucionas cuestiones de dinero de inmediato. No tiende a disminuirse la deuda, siempre tiende a incrementarse. Y en este caso, frente a la escasa voluntad política que ha demostrado el ayuntamiento para resolver el asunto, los abogados de las víctimas han visto una oportunidad de poder subir las exigencias a un nivel que pudiese ser en muchos sentidos desproporcionado. Pero ha sido culpa de las autoridades, no de la gente. Hay también resoluciones que alentaron esto. Yo señalaba la resolución de la corte que indemnizó con 30 millones de pesos a los deudos de un joven que murió en las instalaciones de una prestigiada cadena de hoteles en Cancún. Se hubo una alberca y querían darle un millón de pesos y que la corte resolvió que fuera 30. Esos son antecedentes que teniéndolos me parece irresponsable que no los vean y que no se den cuenta de que con el tiempo están condenados a perder el asunto y entre más tiempo transcurra, a perderlo con una cantidad de dinero más fuerte. Entonces, ojalá esto sirva, estas pretensiones tan altas sirvan para que la autoridad entienda que tiene que resolver ya lo más pronto posible y quitarse de problemas y no heredarle este asunto a la siguiente administración, como en muchos sentidos se puede interpretar que ha sido la actitud de la presidenta de la administración. Entonces, ¿sí pudieran estar dándole largas por este motivo? Yo creo que sí. Yo creo que hay la intención de algunos funcionarios de patear el boque. Y decirte sencillamente, y ahora la asunto a la próxima administración, y esta administración va a hacerse cargo de su responsabilidad y de también la oportunidad que tuvieron de acreditar frente a los chivarroenses su voluntad política para resarcir a estas personas.